Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo En este mundo de sufrimiento, dependas por adoquear Buscan en vano en este mundo, a encontrar paz y amor Gozo sentir cuando Jesús me encontró Gracias oh Dios, gracias mi Dios Gracias oh Dios, gracias mi Dios